Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Géminis, aquí te traigo tu tirada de amor correspondiente a la semana del 17 al 23 de enero. Esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Géminis. Si eres la personita especial de Géminis, que estás acá queriendo saber de Géminis, cielo, esta tirada es para ti. Y si lo que yo diga en esta tirada fue Géminis que te lo hizo a ti, personita especial de Géminis. Voltea la tortilla porque eres tú que estás acá preguntando por Géminis, dulzura. Son tus energías, recuerda eso. También te recuerdo que si quieres una tirada privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp, Telegram, que por ahí mi amor te voy a dar toda la información que tú necesites sobre mis tiradas privadas, pero esta Géminis es general, los precios como las realizo todo. El mensaje que te quieren dar los ángeles, mi amor, es a través de un número, el número 22, Géminis. Es el número maestro 22. Ve a Google a buscar el significado espiritual del número maestro 22. También estoy alcanzando a ver ahí, Géminis, la letra J, la letra W, letra D, el número 5, el número 888 y la letra Ñ para los Géminis que les resuene. Vamos a ver, cielo, el ángel que le acompañará a ustedes en esta semana, Géminis. Vamos a ver el ángel que acompaña a Géminis en la semana del 17 al 23 de enero. ¡Wow! ¡Me encanta, Géminis! El ángel del amor y debajo el ángel de la fuerza. ¿Qué te digo con este ángel, Géminis? Esa persona que tú tanto amas, esa persona a la cual tú todavía sostienes ese corazón para él, para ella, él o ella también contigo. Esta persona tampoco ha podido amar a alguien más como te ama a ti. Aunque esa persona esté con alguien, Géminis, aunque esa persona esté a la distancia, esa persona no ha dejado de amarte. Y con quien está, si él o ella está con alguien, ese corazón no se lo ha podido entregar. Es tuyo y te he fiel a ese amor. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Qué fascina! Y Géminis, prepárate porque viene un equilibrio a tu vida amorosa, Búlcela. Prepárate, cielo. Vamos a ver qué mensaje te quiere entregar el ángel del equilibrio con el oráculo de mensajes de los ángeles. Vamos a ver, mi amor. ¿Qué mensaje te quiere entregar el ángel del amor? A través de este oráculo, Géminis. Vanessa. Vamos a ver lo que te dice el ángel del amor a través de Vanessa. Para tomar una decisión, pregúntate, ¿de qué forma me acerco más a mi divino propósito y qué me aleja más de él? Antes de tomar una decisión, pregúntate si esa decisión te va a acercar a tu misión de alma, a tu propósito de vida. Si esa decisión te va a alejar de ese camino o te va a acercar más. Y si la respuesta es que te va a acercar más, pues a por ello, Géminis. Pero si la respuesta es que eso te va a alejar de tu propósito divino, mi amor, pues sencillamente la respuesta es un no. No puedes tomar esa decisión. Así que mucho cuidado, cielo. Antes de tomar cualquier decisión, hazte esa pregunta. ¿Me alejará o me acercará más a mi propósito divino? Esto que tengo que hacer. Vamos a ver, Géminis. En un pasado cercano, energía de la personita especial de Géminis hacia Géminis. ¡Victoria! ¡Victoria! En este momento... ¡Vaya! ¡Ay, qué bonito! Géminis está aliviando con una persona de aire como tú. Un Géminis, un libra, un acuario. Muchas espadas. La creta. Mira. ¡Ándale, Tuti! Aquí alguien quiere una cita. Tiene mucho miedo esta persona, pero... ¡Quierre una cita! ¿Qué le impide a esta persona ir hacia ti? Energía de emperador. Dime algo, Géminis. Esta persona está casada. Esta persona está comprometida con alguien, mi amor. También puede ser ese impedimento alguien de aire. De... 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 De Aries, perdón. La estrella. Te lo dije, cielo. Aquí viene un equilibrio en tu vida amorosa. Yo te lo dije, Géminis. La estrella es eso. Equilibrio por destino. ¡Guau! Alcancé a ver el cuatro de basto. O sea, Géminis, que tienes una conexión espiritual muy fuerte con esta persona. Cuatro de basto. La estrella. ¡Mmm! ¿Qué hará esta persona? ¿Qué hará la personita especial de Géminis? Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Debajo del mazo, diez de oro, Géminis. Si esta persona es dueño de empresa, dueña de empresa, mi amor, esta persona le está yendo muy bien económicamente. A nivel económico, lo que él o ella quería, quiere, lo está consiguiendo, Géminis. Lo está consiguiendo y es posible, mi amor, que esa persona para ir hacia ti tenga que dejar algo que tenga que ver con su vida económica, mi amor. Esta persona tiene que dejar algo que le va a afectar un poco su economía, cielo. Pero la verdad que esa persona, aunque le esté yendo muy bien a nivel económico, se siente muy solo donde está. Y Géminis, la torre. Esta persona tiene que terminar con algo o con alguien para venir hacia ti. La torre está en camino en la vida de esta persona. Diez. Y uno que se las de basto. Tiene dos ases en esta tirada. As de espada. Que representa la victoria. Un nuevo inicio con victoria. Y as de basto, mi amor, que es un florecimiento. Me dicen así, un nuevo amanecer. Guau. 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 Mi emperador. Mi emperador fue un jugador en un pasado contigo. Simplemente lo que jugó, no sé. Me divertí. Ay, qué bonito Dios del cielo. Aquí hay amor. Aquí hay amor como la canción de Chino y Nacho. El diez de oro se repite una vez más. Tiene dos dieces. Oye, Géminis. Algo termina tu persona especial. Y lo que él o ella termina tiene que ver con justicia. Papeleo. Cosas legales. Pero algo termina esta persona. Guau. Mira, cielo. Otra vez se te repite acá el as de basto. Acá tienes el diez de oro. Aquí tienes el diez de oro. Perdón, el as de espada. Se te repite dos veces el as. Aquí viene una victoria. Prepárate, Géminis. Yo te lo dije desde el principio. Tu vida amorosa. Aquí viene una estabilidad. Y no sé para los Géminis que no saben. El dos. El dos es unión de amor. Busca mi amor. El significado en el amor. En conexiones de alma se llama gemela. El significado del número dos. Tienes el veintidós acá. Puede buscar el significado espiritual, angélico del número veintidós. Pero quiero que busque el significado en el amor del número dos. Te vas a sorprender. Es unión de amor como este dos de copa. Es lo que esta persona te va a venir trayendo. Este cambio de esta persona. Esto que esta persona. Este paso que esta persona va a dar. De ser un jugador. A querer un compromiso contigo, Géminis. ¿Por qué? Porque él o ella ya se siente listo para terminar. Lo que sea que le esté impidiendo a esta persona. Venirte a dar ese dos de copa. Él o ella se siente listo. Más que listo. Para alejarse de todo eso. Cuando esta persona dé ese paso hacia ti, Géminis. Se decida. Es cuando trae esta justicia. Pero yo siento que él tiene que arreglar algo en su vida. Que tiene que ver con justicia. Con papeles. En un pasado cercano. Energía de tu persona especial. Esta persona, mi amor. Como te lo dije acá. Ese amor. Donde sea que él esté. Ella esté. Ese amor que siente por ti. Esa copa. Mi reina de copa. Para los Géminis que estén mirando. Con un signo de agua. Cáncer. Scorpio. Pizzi. No le ha entregado esa copa a nadie. Te lo dije ahorita con esta carta del ángel del amor. Y mi amor. Pensando. Ella, mi vida. En hablar contigo. Quiero una victoria contigo. Esta persona. Esta persona está viendo cómo me acerco a Géminis. Cómo le hago este ofrecimiento a Géminis. Cómo le pido una oportunidad a Géminis. Hay distancia entre ustedes dos. En este momento. Él o ella, mi amor. Planeando buscarte. Ir hacia ti. Esta persona tiene un plan, Géminis. Prepárate. Porque esta persona tiene un plan muy bien orquestado. ¿Qué se dice? Bueno. Me corrigen si no es así. Pero ha planeado. Esta persona tiene algo muy bien planeado para buscarte, Géminis. Esta persona no va a venir a lo loco. Si en un pasado esta persona te buscaba de una manera impulsiva, así, sin siquiera saber, ni si te lastimaba, si no te lastimaba. No, mi amor. Esta persona, mi vida, lo que está preparando es muy bueno. Porque la verdad, lo que menos él o ella quiere arriesgarse es aún no de tu parte. ¿Qué le impide a él o a ella ir hacia ti? Que sabe, mi amor, que tiene que venir más comprometido. Esta persona sabe que tiene que venir de una manera más tangible, más seria contigo. No puede venir con esa energía del siete de espada. Yo te lo dije ahorita. Él o ella no se va a arriesgar. Cuando esta persona venga, te quiere mirar a los ojos como este emperador y demostrarte. Es que yo lo quiero todo contigo. Es que yo vine para quedarme. Es que yo vine para quedarme. ¿Qué hará esta persona? Terminará con todos los bloqueos. Con lo que sea que le esté impidiendo ir hacia ti. Por fin esta persona decide acabar con esta distancia. Con este dolor, dulzura. Y hacerte la propuesta que tanto has estado esperando. Si todavía lo quieres, Emily. Si todavía estás esperando a esta persona, prepárate. Porque lo que te trae es un fuerte equilibrio. Que entra a su vida, lo quiera o no. Un nuevo renacer. Me dijeron con esta carta de las de basto. Un nuevo renacer. Un mi amor. Un reconocimiento total. De que lo quiere todo contigo. Él o ella se siente listo. Lista para darte todo, Gemini. Tanto a nivel económico como a nivel espiritual. Una cosa yo sentí, te la voy a volver a repetir. Él o ella va a perder algo económico cuando se vaya de donde está. Pero no va a quedar, o sea, no es que va a quedar en la ruina. Pero le va a costar. Le va a costar algo que tenga que, una parte económica. Tiene que ver en lo económico lo que le va a afectar a esta persona. Lo que deja atrás para estar contigo, Gemini. Vamos a ver, Gemini, los sentimientos tuyos por esta persona. Sentimiento de Gemini por esta persona. Vamos a ver. ¡Guau! Tú estás extrañando a esta persona de una manera increíble. Que tienen que sanar. Y conclusión de la tirada. ¡Ja, ja! Aquí viene una oportunidad para tomarse un riesgo. Una oportunidad para arriesgarlo todo. Es lo que yo siento que esta persona va a hacer. El ir hacia ti, el buscarte a ti, Gemini. Para esta persona se va a arriesgar a perderlo todo. A nivel material. Y es como si a él o a ella no le importara eso. Si a tu persona especial en un pasado le importaba mucho lo que tuviera que ver con lo material en su vida. Ya no. Esta persona ya sabe, mi amor. Que donde está, aunque lo tenga todo a nivel material, vive muy solo, muy sola. Es infeliz. Déjame aclarar esta carta. La verdad, Gemini, es que tú has estado recordando a esta persona con mucha tristeza, mucha melancolía. Es el cinco de copa que te está acompañando en tus energías y a esta persona, Gemini. Guau, cinco, cinco. ¿Tú te obligaste a alejarte de esta persona para sanar? Para sanar, ¿tú viste qué? ¿Viste? Sota de espada. ¿Crees que esta persona no ha estado pendiente a ti? No sé el tiempo que tú y esta persona tengan que no se vean, Gemini. No sé el tiempo que tengan en contacto cero tú y esta persona. Pero esta persona está más pendiente de ti que lo que tú te imaginas, Gemini. Tú, mi amor, cinco, cinco. Cambios. Tú, mi amor, te cansaste de luchar por esta persona. De esperar a esta persona. Yo siento con esta carta acá en lo que tienen que sanar. Que esperaste a esta persona, dulzura. Por esta persona, con razón te di ese mensaje ahorita. De que si esta persona era alguien que le ponía prioridad a lo que tenía que ver su vida económica. Aprendió, mi amor, que no importa todo lo que tú tengas a nivel económico. Si no estás con la persona que tú amas, no tienes nada. Y esta persona aprendió la lección. Porque en lo que tiene que sanar, se me repite a mí el ocho de oro acá dos veces, Gemini. Tú te cansaste de luchar, de que esta persona viera el amor que había para ustedes dos copas acá atrás. Pero él o ella, mi amor, pues se enfocó mucho en lo que tenía que ver algo en su vida material, en su vida económica. Y tú tuviste que sencillamente alejarte con mucha tristeza, con mucho dolor. Pero te alejaste. ¿Te alejaste por qué? Para sanar, Gemini. Y si no lo ha logrado todavía, mi amor, créeme que viene un buen equilibrio. Vas a sanar, Gemini. Y para esos Gemini que ya lo hicieron, pues muchísimas felicidades. ¿Qué tienen que sanar ustedes, Dove? Una comunicación. Te quedaste. Yo siento que fuiste tú. Te quedaste esperando a esta persona. Te quedaste esperando. Una comunicación, una propuesta. Que esta persona volviera por ti. Pero esta persona se enfrascó mucho en lo que tenía que ver con su vida económica. Conclusión de la tirada. Aquí viene una comunicación. Yo te lo dije, dulzura. Aquí alguien le quita prioridad a lo material y decide escuchar su corazón. Decide escuchar su sentimiento, lo que en verdad siente. Ya no quiere postergar este momento. Y ahí es donde viene por ti esta persona, Gemini. Así que prepárate, cielo. Vamos a ver qué más te quieren decir, Gemini. Este mensaje que te voy a dar ahora, Gemini, es para ti. Sobre lo que te han dicho de tu persona especial. Confía, Gemini. Confía. Porque este año recupera tu salud, Gemini. No sé si hay un Gemini ahí que ha estado enfermito. Mi vida, este año es para ti, para recuperarte a nivel de salud, dulzura. Ahora, vamos a ver qué mensaje te quieren entregar los ángeles a través de un cristal. Sí. Wow, Gemini. La verdad, mi amor, que en este año, no sé si hay un Gemini ahí afuera que ha estado muy enfermo, enferma, dulzura. Es para, te vas a recuperar, Gemini. Prepárate, cielo. Jave. Bienestar. Por fin lograrás recuperar tu salud y tu bienestar. Confía, Gemini. Confía, mi amor. Confía, como te dicen acá. Porque vas a recuperar tu salud, Gemini. Te vas a recuperar, cielo. Vamos a ver el consejo que le dan a mis amadísimos geminianos. Consejo para Gemini. Consejo para mis Gemini. Alma gemela, te lo dije, que había una conexión espiritual muy grande entre tú y esta persona. Por eso él, ella, donde esté, con quien esté, esta persona no le ha entregado ese corazón a nadie. No tengas miedo, Gemini, que ni la distancia ni el tiempo han podido hacer que esta persona deje de amarte, así como tú tampoco, a él, a ella. Qué bonito, Gemini, me encanta. Y conversación de corazón a corazón. Esta persona te va a buscar, mi amor. Y en una conversación intensa entre ustedes dos. Así que prepárate, cielo. Gemini, hasta aquí te lo dejo. Ay, Gemini, espérate. ¿Qué te diría? Esta persona, si pudiera, en este momento, Gemini. Vamos a ver qué le diría la personita especial a Gemini, si pudiera, en este momento. Vaya, ok. Este salió volando, vamos a dártelo. Y este fue el que yo saqué. Perdóname. Esta persona te pediría perdón en este momento, si pudiera. Y el que salió volando. Mi corazón sanó desde que te conocí. Qué bonito, Gemini. A lo mejor llegaste a la vida de esta persona para ayudarle a volver a creer en el amor. A lo mejor llegaste a la vida de esta persona que no se le da la espalda al amor para ir por lo material. La vida es un equilibrio. Se necesitan las dos para que la balanza esté equilibrada. Y a lo mejor tú llegaste a mostrarle eso a esa persona. Porque se ha visto en una vida muy abundante, pero con mucha soledad. Y él o ella ahora sabe eso. Qué bonito, Gemini. Gemini, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like, cielo. Si no, déjalo pasar, que ya vendrá otra que sí lo haga. Recuerda, Gemini, ir por Instagram, LunaDebora1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá. Ve a dulzura, ve a ver el horóscopo del fin de semana, la energía, mi amor, que saqué para el fin de semana. Tal vez ahí encuentre más mensajes sobre esta lectura. Tiene mismo logo del canal para que no te pierdas, Gemini, LunaDebora1. También te invito que si quieres una tirada privada conmigo, debajo del video va a estar mi número de teléfono. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram, que con mucho gusto te voy a dar toda la información, los precios de cómo la realizo la tirada privada. Suscríbete al canal, pícale a la campanita para que YouTube te notifique los videos. Te quiero un chorro, dale like, comparte, Gemini. Bye, cielo.